Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Me da gusto estar con ustedes. Mi nombre es Madre María Gloria Laguna, religiosa de la Congregación Madres de Desamparados y San José de la Montaña. Y tenemos como reto darle lectura continuada a las cartas de San Pablo. En esta ocasión vamos a comenzar la Carta de San Pablo a Tito, Introducción y Primer Capítulo. Y ya estamos terminando, así es que felicidades a todos los que lo han logrado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Esta carta a Tito parece que fue la primera en cuanto a fecha de las cartas pastorales. Es el comienzo del año 58 y han transcurrido pocos meses desde el envío de la carta a los romanos. Pablo piensa que ya no hay más trabajo para él en la parte oriental del Imperio Romano y se prepara para ir a Roma y evangelizar desde ahí la parte occidental del Imperio, especialmente España. Pero Dios ha previsto las cosas de otra manera. Dentro de poco, Pablo será detenido en Jerusalén y después de varios años de cautiverio en Cesarea, será llevado a Roma para ser ahí juzgado en el tribunal del emperador. Pablo se ha despedido de las comunidades de Grecia y de Asia, la provincia del imperio que corresponde a Turquía Occidental. Tal vez fue antes de su entrevista con los presbíteros de la región de Éfeso que tuvo lugar en Mileto, cuando Pablo redactó esta carta, que presta una atención especial a esos pastores de las comunidades cristianas. Los otros puntos importantes de la carta se refieren a las obligaciones de los cristianos según su situación en la sociedad, al respeto por sus obligaciones sociales y a la sumisión a las autoridades. Pablo retoma o desarrolla aquí lo que había expuesto en la segunda parte de la carta a los romanos. Esa misma carta le inspira algunas pinceladas sobre el plan de Dios que encontramos en 1ª 3.4.2.11.34.34.7. Pablo está ya pensando en su viaje a Roma. Una de las paradas será Nicópolis, en la costa occidental de Grecia, un sector que había evangelizado Pablo y donde se encontrará con Tito, que está en Creta. Capítulo 1 Pablo, servidor de Dios, apóstol de Cristo Jesús para comunicar a los elegidos de Dios la fe y el conocimiento de la verdad que es parte de la religión. Esperamos la vida eterna que nos había prometido desde siempre el Dios que no miente jamás. Él habló con toda claridad en el tiempo fijado y ese es el mensaje que me ha sido encargado por decisión de Dios nuestro Salvador. Te saludo, Tito, verdadero hijo mío en la fe que compartimos. Recibe gracia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Te dejé en Creta para que solucionara los problemas existentes y pusieras presbíteros en todas las ciudades, de acuerdo con mis instrucciones. Deben ser hombres intachables, casados una sola vez. Es preciso que sus hijos sean creyentes y que no puedan ser acusados de mala conducta o de ser rebeldes, pues el supervisor u obispo, siendo el encargado de la casa de Dios, debe ser irreprensible. No debe ser autoritario ni de mal genio, ni bebedor, ni peleador o que busque dinero. Al contrario, que se practique la hospitalidad, que sea amigo del bien, hombre de un buen juicio, justo, piadoso, dueño de sí mismo. Que se atenga a la doctrina segura y sea capaz de predicar la sana enseñanza y al mismo tiempo sepa rebatir a los que la atacan. Porque hay muchos espíritus rebeldes, charlatanes y engañadores, sobre todo entre los de origen judío. Hay que taparles la boca, pues enseñan en forma muy interesada cosas que no convienen y desconciertan a familias enteras. Fue precisamente uno de su raza, a quien ellos tienen por profeta, el que dijo, cretenses, siempre mentirosos, malas bestias y comilones perezosos. Es la pura verdad. Por eso, repréndelos con firmeza para mantenerlos en una fe sana y que no hagan caso de las fábulas judías ni sigan las prácticas de gente que da la espalda a la verdad. Todo es limpio para los limpios, pero para los manchados que se niegan a creer, nada es limpio. Hasta la mente y la conciencia la tienen corrompida. Pretenden conocer a Dios, pero lo niegan con su modo de actuar. Son seres rebeldes, vulgares y no sirven para ninguna obra buena. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues que no seamos de esos, que seamos de los otros. Que tengan muy buena noche. No se olviden de compartir. Nos vemos para el siguiente capítulo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.